Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta a mi canal. Soy Fabián Alvarado, el blogger de Under the Spot. En esta ocasión les traigo una nueva opción para todos aquellos que no les gusta producirse mucho en la noche de Halloween. Es una opción bastante chiva y bastante sencilla de realizar que definitivamente puede ser el look de esa noche de Halloween. Así que de una vamos con el video. Ya saben que pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales. La descripción de todos los productos que utilicé estará en la cajita de descripciones. Y si les gusta este video, pueden compartirlo, comentar o darle like. Así que nos vemos pronto. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!